Estaba hablando con mi pobre corazón Yo le contaba que tú tienes otro amor Pero él no entiende y no escucha la razón Si éste me dijo voy a morir de dolor Quise explicarle que también la quiero yo Pero no pude pues mi llanto derramé Y así mi pobre corazón me descubrió Triste me dijo es que también la quiere usted No nos quiere corazón, no seas necio por favor Que no ves que esa flor tiene huella de otro amor No nos quiere corazón, no ves que no puede ser Sin embargo yo también me enamoré de esa mujer Quise explicarle que también la quiero yo Pero no pude pues mi llanto derramé Y así mi pobre corazón me descubrió Si éste me dijo es que también la quiere usted No nos quiere corazón, no seas necio por favor Que no ves que esa flor tiene huella de otro amor No nos quiere corazón, no ves que no puede ser Sin embargo yo también me enamoré de esa mujer Quise explicarle que también la quiero yo Pero no pude pues mi llanto derramé Y así mi pobre corazón, no sea necio por favor Si éste me dijo es que también la quiere usted No nos quiere corazón, no seas necio por favor Que no ves que no sea necio por favor Que no ves que esa flor tiene huella de otro amor No nos quiere corazón, no ves que no puede ser Sin embargo yo también me enamoré de esa mujer